Me quedo la duda De como saben tus labios Como te ves desnuda Saberlo es un mal necesario esta vez Dime si actúas Porque te quiero comer Aunque no te vuelva a ver Vamos al reencuentro Mientras más pichea más yo me concentro No pararé hasta dejártelo adentro Quiero tocarte y esto es un tormento Vamos al reencuentro Mientras más pichea más yo me concentro No pararé hasta dejártelo adentro Quiero tocarte y esto es un tormento Esta pica nota Que me tiene muerto eso se me nota Yo sé que yo tengo otras Pero ninguna como tú me la explota No, no te lo he dado pero sé que estás rosita No te he probado pero eres una diablita Eso se le ve que en la cama va a durarme más de tres Estas ganas siguen vivas Hoy te espero en la salida Tú difícil me motivas Déjame saber cuándo Vamos al reencuentro Mientras más pichea más yo me concentro No pararé hasta dejártelo adentro Quiero tocarte y esto es un tormento Vamos al reencuentro Mientras más pichea más yo me concentro No pararé hasta dejártelo adentro Quiero tocarte y esto es un tormento Oh, 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 oh Gracias por ver el video